Mi compañero y amigo Mario Diestra, estamos padeciendo con la estrategia de los abrazos y no balazos que no cumplen en nuestro país, allá cinco años de este gobierno federal. Ya el número de homicidios superó, duplicó el sexenio completo de Felipe Calderón y todavía faltan 11 meses para que termine este gobierno federal. Y eso sin sumar el número de desaparecidos y el número de feminicidios. Estamos viviendo verdaderamente el sexenio más violento en la historia de México y lo que es verdaderamente lamentable es que no hay una estrategia para por lo menos terminar y que esta curva semente decine y entregar al próximo gobierno federal un país en paz. No lo estamos viendo, todos hemos sido testigos de cuando transitamos las carreteras de nuestro país, como ya no hay presencia de la Guardia Nacional. Antes era la policía federal de caminos, hoy ya no existe. Lo que muchas veces encontramos en nuestro camino son estos cartones como de patrullas, que supongo que lo hacen para vivir, pero ya todos sabemos que son cartones. En nuestro camino prácticamente todas las semanas a la Ciudad de México, no hay presencia de la Guardia Nacional y no nada más en la autopista México-Puebla, sino en general en las autopistas de nuestro país. De verdad, hay un llamado al gobierno federal para que esta estrategia funcione, porque no podemos ya transitar en nuestro país y se está perdiendo la gubernanidad, la seguridad, la tranquilidad de trasladarse de Puebla a la Cruz, de Puebla a la Ciudad de México, con la certeza.